¡Suscríbete al canal! También, ¿cuántas repeticiones van a poder hacer en los 20 segundos que vamos a hacer? Pues va a depender mucho de la altura, ¿no? Porque obviamente mientras más alto va a requerir de más energía, para ese movimiento se va a tardar un poco más a que se le sea en una superficie baja. Pero como siempre les voy a explicar la técnica. Aquí tienen que tener muy en cuenta la posición del torso, cómo se van a flexionar las piernas. Que de hecho aquí el torso se tiene que inclinar un poco. Se inclina un poco hacia el frente, mandamos glúteos hacia atrás. Ahí flexionamos un poco las rodillas. Y nuestros brazos tienen que ser en la misma dirección del torso, ¿ok? Aquí vamos a mandar los brazos hacia atrás. Siempre hay que tener control de todo el cuerpo, ¿ok? No es solamente trabajo de pie, así hay que tener control de su torso, de sus brazos. Por eso hay que mantener los brazos bien firmes. Aquí lo que van a hacer es al momento que flexionan, torso se va al frente, brazos atrás. Ahora, el salto va a ser hacia el frente, los brazos se tienen que mover en esa dirección. Lo ideal sería que todo el pie quede adentro de la superficie donde van a trabajar. Aquí yo voy a tener, les digo, mucho cuidado. En la forma en que voy a hacer el salto, yo creo que de repente me voy a tener que quedar como por aquí, en lugar de meter todo el pie. Porque les digo, no está así como muy segura esta superficie, pero hago el video aquí para que vean lo importante que es a veces tener ese control que siempre les menciono. No se trata de hacer un ejercicio nada más, sino hay que entender y ver cómo modificarlo según la situación. Entonces, una vez que ya estamos preparados, separación de las piernas, más o menos adelante la cadera, aquí flexionamos, brazos atrás, voy a saltar al frente. Salto y aquí hay que extender. Extendemos por completo, volvemos a flexionar para ir hacia atrás. Cuando saltamos hacia atrás, los brazos se tienen que mover en esa dirección, hacia atrás, para amortiguar y de ahí hacer otro salto. Vamos a hacer 8 rondas, 20 segundos de trabajo, 10 segundos de descanso. Traten de hacer al menos 10 repeticiones, pero lo que les digo, en este caso va a depender mucho la altura donde la hagan. También, qué tan fácil les sea saltar. Para muchas personas es difícil saltar algo así. De hecho, la altura es más o menos como, pues a la altura de mi rodilla, si le hiciera, les digo, un escaloncito más bajo, pues podría ser más alto. Entonces, aquí voy a tratar de sacar los 10, en 20 segundos, pero controlando la posición, ¿vale? Entonces, vamos a empezar, voy a poner, a ver si salen, y yo creo que van a salir justos. Si es que salen las 10, van a salir, yo creo que justos. La idea sería eso, si hacen menos, también ya me he mencionado, no hay problema, ustedes tienen que trabajar con el número de repeticiones que crean que puedan este, que puedan controlar o mantener durante esos 20 segundos, ¿ok? Entonces, vamos a empezar, va acá, la vi una como mosca y la, la pachurré con la mano, como que me explotó, curiosidades, ¿no? de la, de la vida. Entonces, vamos a empezar, ahorita me tengo que lavar, la fumar. Les digo, salen justos, con esta altura salen justos. Ahora, vamos a empezar, kita vamos a empezar, 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 vamos a ¡Gracias! 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 ¡Listo! ¡Terminado! Aquí obviamente solamente tenía justo el tiempo descalzo 10 segundos ahora sí que no hablé nada porque así necesito más oxígeno y lo que les decía de hecho habían unas repeticiones en las que me quedaba más o menos aquí les digo, estaba tratando de cuidar mucho eso de repente siempre entraba más pero lo que les decía no tengo mucha confianza en esta superficie de meter tanto el pie porque si se me resbala aquí pues sí, me voy a caer pero como siempre les muestro que realmente en cualquier lugar se puede entrenar pero es muy importante tener control de lo que están haciendo no se trata solamente de hacer ejercicio por eso trato de explicarles este sí fue intenso pero bueno ya terminamos fueron 80 repeticiones 4 minutos y les digo a muchas personas realmente sí les va a costar trabajo pero depende mucho de la altura les digo, esta altura más o menos pues es como pues sí, casi al ras de mi rodilla si fuera un escaloncito más bajo sería más fácil pero hay personas que les cuesta que hasta un escalón de una escalera les cuesta trabajo por eso en esta cuestión de esos saltos escojan algo bajito si tienen un step lo pueden hacer ahí pero tienen que tener control de eso porque al momento de saltar antes de saltar flexionan las rodillas cadera atrás lados atrás los preparan y al momento de saltar al frente mueven brazos en esa dirección rápido lo más fuerte que puedan flexionan y salten termina el movimiento flexionan un poco y van hacia atrás ahí cuando bajan aquí tienen que poner los brazos al frente para después mandarlos atrás bueno dejo el video hasta aquí recuerden la técnica es primero y siempre traten de hacer las cosas un poco despido y nos vemos de la próxima vale gracias